Estamos con Guillermo Anso, representante del CUSI. Bueno, para hablar un poco acerca, primeramente, de la función de esta entidad, que no solamente nuclea a los comerciantes, sino también a los industriales. Sí, así es. Siempre tratamos de abarcar todo. Tenemos el comercio, la industria y los servicios también. Y bueno, más que nada, ahora estamos en un nuevo aniversario del Día de la Industria, que no queremos llamarlo festejo porque realmente no... Algunos dicen que no hay que festejar, otros que no hay que dejarlo pasar, pero para nosotros es importante juntarnos y hacer alguna actividad. Estamos con un congreso de Industria 4.0, Transformación Digital, también que se va a realizar ahora en septiembre. y bueno, y sí o sí, por lo menos en CAME, va a haber una reunión con todos los industriales de todo el país, una forma, bueno, de también encontrarnos una vez al año y que se sigan congregando año tras año. Bueno, muchos hablan y es una realidad que la crisis general golpea fuertemente a la industria. Sí, así es. Hay meses ya que vienen de caída, vamos mostrando nosotros todos los meses un informe que da la caída de la industria. Nosotros más que nada, lo que hablamos siempre es de la industria PYME y lo que es una micro PYME, porque a veces también la definición de PYME entra en empresas también muy grandes, pero bueno, a muchos también de los grandes esta caída del consumo, por más que hay mucho esfuerzo en hacer y tratar de que las PYME exporten, pero sabemos que el 80% de la producción pasan por las PYME y de esas PYME el 3% nada más exporta y vive del consumo y bueno, el consumo ha caído más que nada este año, mucho más que lo que había caído el año pasado, que pensábamos que ya el 2018 como que era un piso y que no se iba a seguir cayendo y bueno, y vemos que todo el tema de aumento más que nada el tema de tarifa y la falta de financiamiento, porque tanto para una PYME para poder seguir creciendo necesita una financiación y la gente también, el consumidor necesita una financiación y hoy es imposible sacar un crédito, sabemos que un crédito supera el 60, el 70, hoy tasa más del 80%, las tarjetas también están cobrando las tasas por arriba del 100%, salvo algunas promociones que han servido, que hemos logrado volver a implementar, está como en la hora 12 y bueno, y promociones que están saliendo, gracias a que no se vende, sí o sí tienen que también liquidar stock para poder afrontar todos sus costos, toda la logística que tiene una empresa y bueno, pero ayer casualmente tuvimos una reunión también con la empresa de la provincia y la preocupación cada vez es mayor porque ya no he pedido prácticamente, ya no se habla de tarifa ni nada, sino que la empresa está prácticamente parada en muchos casos y bueno, y la falta de visión y considerando que bueno, todos los vencimientos como está el país para el 2020 con el tema de deuda, es como que no da un panorama alentador, no es que estas definiciones que puede haber de elecciones despejen un poco y se diga que bueno, vamos a estar mejor por lo menos de acá a mitad del año que viene, en el 2020. Y el tema dólar también debe influir, eso obviamente para aquel industrial que pide cotización o para definir precios de su producto, también muchas veces ha atado a esa variable. Sí, así es, más que nada para recuperar lo que es el stock de la materia prima, la falta de precios, de los valores y bueno, gente también que se ha endeudado en dólares por materia prima y también una forma de cómo calcular también el costo de lo que fabrica, ahí también es algo muy importante y más que nada también de ese universo de las pymes, los que han tenido compromiso también para exportar, también a veces, si bien a veces se dice que es un dólar competitivo, que también a veces lo beneficia, pero por otro lado, tantas variables también de cambio, es como que también distorsiona bastante. Guillermo Embragado, hay industrias de varios rubros, en general están todos más o menos en la misma situación, algunos un poco mejor o tal vez un poco menos en otros casos. Sí, acá lo que vemos que no está la capacidad al 100%, lo que hablamos nosotros, de mirar un poquito para adentro sin ver tanto de la industria que pueden llegar a venir, sino tratar de la industria que están embragados, que estén funcionando al 100% y que no tengan capacidad ociosa, es decir, lo que planteamos nosotros que si tienen cuatro máquinas y están usando dos, tratar de que esas máquinas que están paradas se puedan poner en funcionamiento y puedan generar y bueno, y a través de ese pleno empleo se puedan generar más empleos y si o si trabajara para que vengan nuevas empresas, nuevas inversiones, pero bueno, lo importante sería que las empresas locales estén trabajando al 100%. Bueno, como siempre las puertas del CUSI abiertas, siempre para asesorar, para acompañar, digamos, es la función principal que mantiene la entidad desde hace ya unos cuantos años. Sí, es así, nosotros consideramos que somos un eje más también de la parte productiva y tenemos que hacer funcionar ese engranaje con la actividad pública y la actividad privada, es decir, no tanto desde la municipalidad, con Secretaría de Producción, el CUSI, con todo lo que pueda aportar y también con todo lo que tenemos a nivel nacional y provincial con nuestras entidades, acercar toda la herramienta y tratar de ser facilitador y sí o sí tratar de hacer todas las gestiones posibles, a veces no se logran los resultados que quisiéramos nosotros, pero sí o sí asegurarle al industrial, al productor PYME de Bragado que nosotros vamos a hacer la gestión. Gracias Guillermo. Gracias a ustedes.